Fui y caminó en la lluvia Sentí la luna Dos miradas encontradas Que nada buscaba Pero encontraron algo más Mieros sintieron Al ver la magnitud de esa intensidad Pues no vivieron Nunca, nada, algo igual Las sonrisas volaban y despertaban Curiosidad en aquellas miradas Que se escuchaban una vez más Me vi a sus alas, pues no podría Yo explicar A tanto sentimiento natural ¿Qué ocurre el ámpago en mi patio? ¿A qué incendió mi vecindario? Dame una vista, girl Y dime que fue real Porque ya no estás Porque ya no estás Sintieron que sus almas eran una Y allí comprendieron un sentimiento puro y real Y se decían porque la vida no subió tan mal Nos encontramos pero ya estamos con nadie más Y es que en el fondo lo que sintieron dijo mucho más Y en tan solo pocas horas de estar A la distancia ella juega a conspirar Pero la alegría yo digo no potra apagar Aquiles miradas necesitadas de un buen amar Que estuvieron y que ahora no estoy Fue un relámpago en mi patio Aquí incendió mi vecindario Dame una vista girl Y dime que fue real Un relámpago en mi patio Aquí incendió mi vecindario Dame una vista girl Y dime que fue real Cuando nos miramos Cuando nos callamos Cuando los dos nos agarramos de la mano Dame una vista girl Y dime que fue real O el sentir que fue real O el sentir que tú y yo vivimos O el sentir que tú y yo vivimos La pasión que por los dos sentimos Dame una vista girl Y dime que fue real Cuando nos callamos Cuando nos besamos Y cuando hicimos el amor Sin tocarnos Cuando hicimos el amor Sin tocarnos Dame una vista girl Dame una vista girl Y dime que es real Porque ya me estoy Y cuando hicimos el amor